Acabamos de terminar la presentación del libro Un viaje a través del lenguaje del autor Manuel Cruz Varela por supuesto docente de la sección 17 del CENTE y bueno pues él nos va a hablar un poquito más de lo que es su libro Me puso muy contento porque expliqué el contenido del mismo el cual a través del fondo magisterial del CENTE nos hizo favor de apoyar esta edición este libro se divide en tres partes principalmente una, las palabras sueltas como campos semánticos posteriormente en la parte intermedia tenemos una parte donde se trabajan las frases completas una vez que el niño dentro del aula domina esa parte entonces ahora se le invita a trabajar lo que se llaman textos más complejos como pueden ser canciones, pueden ser poemas, pueden ser adivinanzas y todo lo que tenga que ver para atrapar el interés del niño desde un enfoque de trilingüismo en este caso se trabaja el otomí y se trabaja el inglés de manera paralela aprovecho para agradecer a la sección 17 que me hizo favor de apoyarnos y al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación al fondo editorial del sindicato para la elaboración, para la presentación de este libro Le hago entrega aquí maestro si me permite esta es la obra que nuestro sindicato ha tenido a bien promover su edición y que sea para bien de la educación de los niños del medio indígena y de todo el país en general Bueno maestro Manuel, ha sido un placer estar en esta entrevista con usted y por último quisiera pedirle un saludo en otomí a Maestro TV Buenos días, mi nombre es el Maestro Manuel acabo de presentar mi libro Un viaje a través del lenguaje y envío un cordial saludo a Maestro TV CENTE, por la educación, al servicio del pueblo